Si el equino la pone No la vas a poner No hay que dar más vuelta en el boliche No hay que hacerse más el exquisito Si al amigo le da lo mismo cualquier cueva Las cosas que hay un hueco pa'l tronquito Hiciste cama solar La dieta del ciclo lunar Gimnasio sano y spa Boludo Pinchita no me va a estrenar Mandaste el auto a lavar Ahora te falta mojar Boludo Si el equino la pone De perfumar no la pone De pinzas no la pone Boludo De reglas no la pone De peinas no la pone Si el equino la vas a poner Que te pones pretencioso a esta altura de la noche Si te comiste más bichos que el radiador de mi coche Que te fijas si es bonita no te me hagas el careta Si todas vienen estándar con un culo y con dos tetas Te peinaste un poquito raro Sí Compraste un perfume caro Sí Pusiste la oreja un aro Boludo En la cintura En la cintura tenés celular Sí Para aliento usás spray Sí Los huevos te van a explotar Boludo Boludo Si el equino la pone Si el equino la pone Si el equino la pone Boludo no andes eligiendo, anda pa'l frente, házeme caso, si no terminas en el baño, matándote a puñetazos, si elegir no la pones, te perfumas no la pones, te pinchas no la pones, boludo, te arreglas no la pones, te peinas no la pones, si elegir no la vas a poner, si elegir no la pones, si elegir no la pones, si elegir no la pones, boludo, si elegir no la pones, si elegir no la pones, si elegir no la vas a poner, pendejo pajero puñetero crónico.